Me siento ocupado, hasta inclusive diría, siento la misma libertad como si estuviera en mi taller, ocupado, trabajando, entonces pasa el tiempo así de rápido, cuando estamos trabajando aquí en el taller el tiempo es donde nos falta, entonces realizamos con todo amor y cariño, con toda la dedicación. No es realmente emocionante ver, exponer a la venta mis productos, la verdad a mi mediana de emoción, entonces siempre con buena gratitud todo aquello, entonces es un beneficio para mi persona. ¿Estás con la cuenta? Sabemos de que muchas personas han cometido a través de un delito, pero con esas mismas manos que han cometido un delito todos tenemos una segunda oportunidad y con esas mismas manos pues realizan todo aquello, es la razón de que el objetivo es apoyar, porque detrás de cada artesanía, de cada autito, de cualquier emprendimiento que se realiza, está una historia, está una familia. Ya Polita.